Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este, un nuevo capítulo de su programa de todos los miércoles, Gótica Magazine, Más que Estilo, Somos Tendencia, a través de www.radiohoy.cl y también por Zapping TV Canal 194. Hoy, como todos los meses, nos reunimos con nuestro queridísimo amigo desde El Salvador, Los Ángeles de Rupert, ahora con una mirada más eclipsada, ¿o no, querido Rupert? Claro que sí, un saludo para todos desde El Salvador, en estos días intensos que hemos estado pasando, algunos, consciente o inconscientemente, por el eclipse reciente en Pauro, que fue el 8 de noviembre. Así que vamos a ver las energías, vamos a estar viendo cada signo, qué dejas atrás, cuál es el nuevo reto a partir de ese, o lo que dejas atrás, los desafíos, lo bueno que viene a través de eso, o el tema de noviembre, y la conclusión. De eso vamos a estar hablando signo por signo. ¿Qué tal? ¿Qué me cuentas de esas energías, Carlos? ¿Qué me cuentas de esas energías? ¿Cómo lo has sentido? Ah, es que la energía de Scorpio, como es muerte y transformación, tenemos que estar preparados siempre, siempre en octubre y noviembre, cuando se posiciona la energía de Scorpio en el sol, tenemos que estar preparados para dejar morir algo, y que renazca algo totalmente nuevo y diferente. Así es, en la casa 8, es dejar algo atrás. Sí, yo he estado sintiendo también, de hecho ahora que hablamos semprano, te conté que había tenido como sueños lúcidos, pero como sentí que me quitaba una gran carga de encima, ¿sabes? Maravilloso. Eso es lo que hay que también, y la recomendación para todos los signos en particular, este tiempo es momento de dejar como viejas estructuras aprendidas, que ya no nos sirven, que más bien nos estancan, que no nos permiten fluir con la verdadera energía que tenemos, esa energía hay que saber dejarla atrás, porque ya no nos sirve, ya no nos permite fluir correctamente, y orgánicamente, como lo pide el signo de Tauro, y eso es lo que también nos pide el eclipse de luna en Tauro, que aprendamos a vivir la vida orgánicamente. Perfecto. Y vamos a comenzar entonces. Comencemos de inmediato. Vamos a comenzar con los amigos de Aries. Hoy vamos a ir en orden. Orden, cronológico. Afortunadamente para Aries vamos a ir en orden, porque si no hubiéramos comenzado por Tauro, pero vamos a comenzar con Aries, y Aries le estuvo afectando a la segunda casa. La segunda casa, astrológicamente habla de los valores, en donde hemos puesto la paciencia, es también el dinero, las posesiones, el valor de las cosas. ¿Cómo vamos a hacer las cosas? ¿Qué es lo que necesitamos? Entonces, vamos a ver qué es lo que nos dicen las energías con el tarot, que vamos a estar utilizando hoy, que es el tarot de las brujas. El tarot hermoso de nuestro querido Rupert. Ah, el tarot de las brujas. Vamos a ver Aries. En torno a ese tema, vamos a ver las cartas que dijimos, que íbamos a sacar. Entonces, vamos a ver primero qué es lo que dejas atrás. Lo que vas a dejar atrás, el cuatro de bastos. El cuatro de bastos es una carta de logros. Es una carta positiva, pero como es algo que vas a dejar atrás, puede ser una estructuración antigua de lo que significaba la pareja, de lo que significa el dinero. Ya que estamos hablando de las posesiones, puede ser que la inseguridad que te da el no tener cierta cantidad de dinero, o alcanzar algo, o el valor que le das al dinero, o a las parejas, es lo que dejas atrás. Pudo haber sido que algunos también estuvieron dejando consciente o inconscientemente una pareja, una sociedad que tuvieron en el pasado, un trauma o una crisis económica. Y esto es lo que dejas atrás. El desafío que te traen las nuevas energías es la carta de la fuerza. En ella podemos ver una mujer con un león que está muy apaciblemente. Esto es la nivelación, la nivelación estructural, interna. Puede ser también que el desafío es tener la fuerza como para tener la confianza, ya que la casa 2 es una casa de confianza, de valor. Entonces, es tener el valor para ser más fuerte, para conseguir tus metas, o para no desboronarte con las mismas. La carta del nuevo desafío puede ser la salud. Para Aries podría estar hablando de la salud, podría estar hablando de sorpresas, en los desafíos, cómo van a estar las relaciones, las sorpresas que se encuentren en el camino. Y lo bueno que trae este mes para ti de noviembre es el 2 de espadas. El 2 de espadas nos habla de poder sintonizarnos con esa intuición es resolver cosas que no habíamos resuelto antes, cosas que no habíamos visto, cosas que, como la casa 2, el número 2, es posiblemente solucionar una nueva forma de obtener nuestras ganancias, ese dinero que tenemos, resolver cosas legales. El 2 de espadas también pueden ser cosas legales. Entonces, eso es lo bueno del tema del eclipse, lo que te trae es poder balancear las energías, mente, corazón, etc. Y en 5 noviembre te trae con el 10 de copas, que es una carta muy positiva, nos trae aspectos positivos en la familia, puede ser en las finanzas, puede ser cerrar un ciclo, como lo dijimos ya, de tormentos en cuanto a la casa, la pareja, las posesiones. Y entonces, con este 10 de copas, que es una carta también de Marte en Pisces, si no me equivoco, y Marte es tu regente, Aries, tienes toda la energía y el impulso como para dejar el pasado atrás, que ya dijimos que era más que todo eso. Y la conclusión, o el consejo para este mes, el 3 de copas, mira, aprecia las cosas buenas de la vida, celebra la vida, festeja con los demás, únete a las personas, sal del caparazón, quizás para algunos habían estado encerrados, es un momento de celebración, de fiestas, o de disfrutar. También esto pueden ser reuniones familiares, nacimiento, bautizo, bodas, etc. Es una carta muy positiva. Hay muchos factores para Aries durante este mes, pero sí, muchos pudieron haber estado pasando por esos temores y crisis de la pareja, la casa, la estructura, las ganancias, o todo aquello que simbolizaba para uno una fuerza. Mira, una recomendación para los Aries, y con la casa 2 también, ve cómo te autovaloras a ti mismo, porque la casa 2 es la valoración, el valor que tengo yo por mí y para mí, y también analízate, si eres protagonista de tu historia, porque Aries tiene que ser el protagonista de su historia, si no es el protagonista de su historia, el mismo signo le va a reclamar. Eso como recomendación. Maravilloso, querido Rupert. Muy bueno, hemos arrancado bien. Ahora vamos con Tauro, que es tu signo, y es también el signo más afectado, probablemente junto a Scorpio, con ese eje de los eclipses del 25 de octubre pasado, y este del reciente 8 de noviembre. Es uno de los signos más afectados, entonces pudo haberte estado afectando, ya que es la casa 1, lo más global que se habla de esta casa, es cómo te proyectas, cómo vas a poner esa energía inicial, pero pudo haber estado tocando temas, que pudo haber sido la salud, pudo haber sido tu estructura también, cómo te presentas, está bien la caparazón, mi personalidad necesita ajustes o no. Entonces, estamos viendo que lo que dejas atrás, te sale el sumo sacerdote, que es una carta que muchas veces se relaciona con tu signo, con Tauro, el sumo sacerdote habla de viejas ideas, puede ser que te estuvo cuestionando cosas existenciales, el eclipse, quién soy yo ante el mundo, mi valor, será que tengo valor, será que estoy comunicando lo que estoy comunicando, será que mi vida cotidiana tiene que ver con mi vida espiritual, será que una cosa es la otra, para otros pudo haber sido como presento ante los compromisos de la vida, la pareja, las instituciones, mi conciencia, cómo estoy yo presentándome. Entonces, lo que dejas atrás es un viejo paradigma de lo que ya habías aprendido, porque esta carta muchas veces es lo que aprendo o lo que enseño, o lo que muestro de mí en este aspecto de la casa uno. Entonces, queda atrás eso, y el reto o el desafío es entonces salirte de ese esquema, porque se sale el ocho de espadas, que es una carta donde vemos a una chica con la venda en los ojos, las espadas alrededor, entonces, las autolimitaciones, voy a dejar atrás las autolimitaciones, para unos podría estar hablando de temores que no me permiten progresar, miedos, miedos de la pareja, miedos inconscientes, situaciones legales o papeles, también podría ser para algunos, pero más que todo es eso, que yo me voy a dar permiso a avanzar mentalmente con respecto a expresar algo, o aprender una situación. Lo bueno es, te sale el carro, el carro es una carta de, puede ser éxito, puede ser agarrar las riendas de tu vida, puede ser moverte, puede ser el hogar, entonces, lo bueno es que con estas energías, tú logras empoderarte, yo diría que lo bueno es, que esa energía va a estar más proyectado hacia las personas que te rodean, tú eres una persona muy dada al hogar, también muy dada a compartir con las personas, entonces vas a tener más seguridad para moverte, también está hablando que el desafío va a ser precisamente encontrar en dónde, o en qué momento voy a permitir que esa energía se mueva en mí, el tema de noviembre, te sale la reina de copas, es las emociones y los sentimientos, al menos podría ser, podría ser la pareja, podría ser tú, podría ser cómo está mi seguridad, mi autoamor, me estoy cuidando lo suficiente, será que con esta carta de la primera casa, será que lo que proyecto también, ya nos había salido el carro, que puede ser el eje también cuatro, será que internamente también estoy bien, será que puedo disfrutar la vida, tener esa seguridad de enfocarme en los sentimientos, al balancear cómo está mi proyección hacia los demás, también internamente balancear eso, también podría haber, para algunos podrían ser los que están buscando el amor, podría ser la seguridad emocional en el amor, la maternidad, la sanación, podrías ser la sanación con la reina de copas, noviembre también nos trae como consejo la reina de oros, que eres tú, Tauro, vemos a un perrito, vemos a una señora muy segura de sí mismo, muy sana, entonces la conclusión, el consejo, puede ser que la conclusión es que todo este sufrimiento que has estado pasando, va a probar en ti quién eres, te va a dar la fuerza como para romper viejos esquemas, avanzar, solucionar cosas en la casa, emocionalmente hablando, también como mamá, podría ser, o como una figura maternal, o femenina, y la reina de oros es, sé tú, eso es lo que le está diciendo a la reina de oros, o cuida tus recursos, podría ser, o ten seguridad en mostrarte, o balancea tanto lo externo con lo interno, eso es lo que está diciendo, también es una carta de dinero, o proyectos, y de apoyo, para algunas personas. Algo más que agregar, sí, como el eclipse cae en casa uno, y es recomendable que los taurinos analicemos, de cierta forma, el verdadero protagonismo de nuestra historia, si somos realmente los protagonistas de esto que somos nosotros, yo lo digo por experiencia propia, he estado haciendo procesos bastante trascendentales con la familia, porque me apoyé que estamos en Scorpio, y Scorpio sí o sí, hay algo del Scorpio que tiene algún resentimiento con la familia, y eso es bueno sanarlo en este tiempo, pero también darnos el protagonismo que de verdad merecemos, pero eso hay que analizarlo de cada ser humano, por eso, a los taurinos en particular, la recomendación es súper de cerca, que soy tauro, ve si eres protagonista de tu historia, eso no lo recomiendo. Muy bueno, y seguimos con... Vamos con el comunicador. El comunicador, el comunicador, siempre tiene ideas en la mente, muy rápido, muy imaginativo, muy inteligentes, los Géminis, te toca la casa 12 de Piscis, bueno, aquí puede ser, Piscis es la casa, como casa, digámoslo así, como casa astrológica, Piscis es una casa muy compleja, porque habla de restricciones, habla de restricciones a un nivel inconsciente, también puede ser el cúmulo de vidas pasadas, puede ser restricciones también que ignoramos, o que están en las sombras, pueden ser enemigos ocultos, como dicen, puede ser cárcel, enfermedad, entonces, pero también tiene un aspecto positivo esta casa, que es la espiritualidad, es ese contacto con el ser, eso es lo que también determina mucho a Piscis, entonces lo que vas a estar dejando atrás, el seis de espadas, interesante, el seis de espadas, siendo una carta positiva, puede ser las cosas que no lograste resolver, tu mente, las cosas que no son capaces de resolver, que te causaban un poco de fricción, también puede ser que dejas atrás un abandono, aquí vemos una persona que va en su canoa, puede ser que es algo que quedó atrás, que no se logró soltar, algo del pasado, algo que no se resolvió, alguien que se fue de la vida, también puede ser, como es un aspecto positivo, puede ser que dejas totalmente una historia de tu vida, y inconscientemente lo logras resolver, o lo sueltas, o estás dejando y soltando algo, que te permite con los retos, una carta muy hegemoniana, también el paje de espadas, te da la posibilidad de resolverlos, de comunicarte mejor, de limpiar esa mente, también estamos hablando de quitar miedos inconscientes, o situaciones que habían estado estancadas, en esa casa 12 de Pisces, o con algún Pisces, también puede ser que cierras, un ciclo, en donde te habías embarcado, a probar algo de tu ser, lo bueno, veamos, lo bueno estamos viendo aquí, si lo bueno, te sale el 10 de espadas, que es una carta muy geminiana, por cierto, si no me equivoco, es Marte, no es Marte, pero es en Géminis, el 9 de espadas es Marte en Géminis, pero este Géminis es el 10 de espadas, mira, el 10 de espadas, es cerrar ciclos, lo bueno es que, en noviembre, logras soltar las cosas, que no habías podido resolver, o las cosas que te habían estado estancando, por decirlo así, y entonces, con esta nueva comunicación, con esos retos que tienes, tú logras cerrar viejos ciclos, y abrirte a nuevos, con mucha sabiduría, vemos ahí un búho que está ahí, sufrimientos, es una etapa nueva en tu vida, yo diría que, como también la casa, perdón, 8, o Scorpio en sí, también habla de muerte y nacimiento, este es un renacimiento, muy positivo, eso es lo bueno que te trae en noviembre, en sí el tema es, construir algo, el caballero de oros, puede ser construir algo, avanzar en una situación, tener más paz, es finalmente concluir con una preparación, que habías estado teniendo durante mucho tiempo, y empiezas a avanzar lento, pero seguro, puede ser, en un aspecto, como ya lo dijimos, en la casa 12, para algunos podría ser, un familiar que estuvo atrapado, tú tuviste complicaciones, o personas que estuvieron enfermas, también puede ser, porque rige hospitales, entonces, esta es la ayuda que viene, representada por el caballero de oros, que te trae también dinero, o la construcción de algo para el futuro, el consejo que te dan es, el 9 de oros, es una carta de Virgo, muy positiva, disfruta las cosas de la vida, es, abraza los lujos, disfruta lo que has construido, ten seguridad, para algunos podría ser, que te refuerzas, en tu autoestima, en tu dinero, en tus posesiones, y que estás muy bien, en una etapa en la cual, tienes que aprovechar este mes, porque parecería ser, que te trae, o te abre las puertas, sea algo nuevo, que puede ser prosperidad económica, sanación, o un nuevo comienzo en tu vida. Maravilloso, acepta los cambios Géminis, y atreve a incorporar, esos cambios en tu vida, esa es la recomendación, vamos con cáncer, Rupert, antes que nos pillen los comerciales, claro, claro, vamos bien con el tiempo, o tenemos que avanzar más, si el tiempo es nuestro enemigo, en estos casos, pero aquí estamos, la casa 11, le toca a nuestros amigos cáncer, la casa 11, te ha estado afectando este clip, se puede ser amigos, cambios de amigos, amigos no tan amigos, sociedades, cómo te presentas ante las personas, yo creería que cáncer, está pasando por, una situación, de cómo está siendo observado, por la multitud, o cómo observa, la multitud cáncer, cómo la está bien, entonces lo que dejas atrás, mira, para algunos podrían ser, con la luna, pueden ser aspectos negativos, tuyos, pueden ser aspectos, que los demás, no veían como positivos en ti, también la luna, recuerda que es, el regente de cáncer, entonces estamos hablando de cosas inconscientes, podrían ser miedos, podrían ser situaciones que no estaban tan claras en tu vida, con respecto a los demás, a los socios, a los amigos, al futuro incluso, entonces, la luna también está hablando de maternidad, cosas o problemas que tuviste como madre, o con la madre, o con la fertilidad, para algunos podrían ser, o cosas ocultas, eso está hablando, eso es lo que dejas atrás, el poder procesar eso, también podría ser, para algunos, cierta debilidad, cierta debilidad inconsciente, que no estabas manejando totalmente, entonces, ¿cuál es el reto nuevo, que viene a raíz de eso? El ermitaño, me encanta, porque, esta es la carta de Virgo, es la carta de Virgo, entonces estamos hablando de resolver algo, es resolver ese miedo, yo creo que ella lleva la antorcha, entonces luego se encuentra con, un tiempo de soledad, de madurez, de aislamiento de lo conocido, de poder resolver, qué eran esos aspectos, de cómo me ven los demás, cómo observo yo a los demás, cómo actúo ante los demás, o cuáles son los miedos que tengo, para algunos podría ser también, la salud, aunque estamos viendo la casa 11, esto es el reto que viene ahorita, cómo voy a poder resolver, de ahora en adelante, si había estado muy aislado, entonces volverme a acercar a los grupos, desde otra perspectiva, o reintegrarme, bajo otra reinvención propia, lo bueno, que te trae, este eclipse, con el 7 de copas, es poder aclarar cosas, es tener la posibilidad, de dejar, mira, para algunos es, dejar sustancias, dejar viejo pretexto, con los amigos, la fiesta también, para algunos podría ser la fiesta, para otros podría ser, si no son estos aspectos, es poder limpiar algo, que no estaba claro en tu vida, y tener la opción de escoger, es decir, dejar de estar soñando, y soñando, y soñando, o ver un sinfín de perspectivas, sino que, hacerlo tangible, gracias a ese ermitaño, que te ayuda a escoger, qué es lo que vas a hacer, con el 7 de copas, eso es lo bueno, el tema de noviembre, la justicia, resolver, puede ser, cosas leales, papeles, la relación con los amigos, como vimos, también podría ser para algunos, el buen, o el mal karma, que viene a enseñarte algo, con respecto a esa luna, que aparece ahí, pero yo lo veo como positivo, también pueden ser, las relaciones en sí, el tema de noviembre, puede estar, como me oyó, a través de las relaciones, y el, con la conclusión, o el consejo, es el 4 de onos, que es, bueno, es una carta muy compleja, pero, en este sentido, bajo esta historia, podría ser, que tienes que ser, una persona mucho más estable, que trabajes por tu estabilidad, cómo te ven los demás, de afianzar a los amigos, de tener confianza, o construir la confianza, a través de los demás, para otros, podría ser, también miedos, que habían estado, con respecto a sociedades, que no arrancaban, entonces, se formulizan papeles, y entonces, logras tener, o afianzar un contrato, o recuperar, a nivel legal, algo, que puede estar relacionado, con dinero, o con socios, eso es, para cáncer, es muy interesante, como, como, como se van desarrollando, las energías, para cada signo, Carlitos. Maravilloso, cáncer, es como que, tienes que tomar conciencia, de tu valor, afrontar las consecuencias, maduramente, y hacerte cargo, pero de ti, no de los demás, de ti, eso es fundamental, queridísimo Rupert, vamos a una breve pausa comercial, y ya regresamos, con los demás signos, perfecto, vamos y regresamos, estamos de regreso, en Gótica Magazine, por www.radiohoy.cl, y también por Sapping TV, canal 194, Chile, y todo el mundo, y con respecto a todo el mundo, estamos con nuestro queridísimo amigo, Los Ángeles de Rupert, desde El Salvador, viendo que nos deja, y que nos tiene que enseñar, el eclipse de luna en Tauro, que tuvimos, ayer, el martes, sí, ¿cuándo fue? Sí, ayer, ayer en la madrugada, el 8, 8 de noviembre, 8 de noviembre, sí, estamos con los signos, vimos Aries Tauro, Géminis Cáncer, y ahora vamos con Leo, Leo, la casa 10, la casa 10, es cómo te proyectas, entonces, pudo haber sido que, va a haber una reestructuración, en cuanto a tu trabajo, a tu carrera, es, sí, lo que te da éxito, dónde está tu estatus, entonces, lo que dejas atrás, posiblemente, son viejas estructuras, o cómo trabajabas con las demás personas, también podría ser nuevos empleos, para algunos, podría ser nuevos empleos, nuevas empresas, o nuevas ideas, que vas a tener como para proyectarte mejor, entonces, eso es lo que está eclipsando, prácticamente, cuando decimos, qué es lo que dejas atrás, también es algo que va a estar alternándose, con las cosas nuevas, o sea, de que, esto es como una transición, que puede durar meses, Carlos, y, el tema, para nuestros amigos Leo, es la estrella, esto es, el reto, o lo que se deja atrás, perdón, lo que se deja atrás, es la estrella, entonces, estamos viendo, puede ser, sí, cómo está aplicado ese ego, cómo está aplicado, la forma de obtener las cosas, quizás, para algunos es, que estaban hartos del trabajo, de los compañeros, o, inseguridades, de que el trabajo no me gusta, o no me siento lo suficientemente, profesional, como para hacerlo, entonces, la estrella viene, y te dice, bueno, es momento de desnudarte, prácticamente, es momento de dejar, filtrar las cosas, de, compartir lo que tienes que compartir, para algunos es sanar cosas, con respecto a los demás, cómo te ves con los demás, la estrella es una carta positiva, sin embargo, es lo que dejas atrás, es todo aquello que, te impedía, quizás, llegar a ese punto de la estrella, el reto, o el nuevo desafío, es, los amantes, esto puede ser, nuevos socios, empatía en el trabajo, puede ser, el amor que le tienes hacia el trabajo, pueden ser acuerdos, o, la energía que le vas a poner, a ese aspecto de tu vida, incluso para los que no están trabajando, porque a veces me dicen, pero yo no estoy trabajando, pero te ha tocado la cazadilla, entonces, en lo que sea que estés trabajando, cómo te vas a proyectar, proyectas esa seguridad o no, o sea, o vas a estar apagado, cómo te ve el mundo, eso es lo que está diciendo, también, lo bueno, con el mago, es que vas a poder, ocupar todas estas energías, sabes que hasta ahora, te han salido solo arcanos mayores, o sea, que son cambios, bastante marcados, para los Leo, el mago, te habla de nuevos comienzos, de la capacidad para publicitarte, para tener las herramientas, para avanzar, estamos hablando del trabajo, imagínate, estamos hablando de, la desesperanza que tenías, pues empieza poco a poco, a recuperarse, empieza quizás a tener, otra visión, con respecto al trabajo, cómo te proyectas, proyectos pueden ser incluso, qué tipo de proyectos, aunque, sí, porque es la casa cinco, y esa es tu casa Leo, entonces, podría estar combinado eso, también estamos viendo que, lo bueno, aunque el siete de espadas, es una carta que se te ve mucho, para el mes de noviembre, lo bueno es, con este siete de espadas, es que puedes arriesgarte, puedes darte permiso, a avanzar, a hacer cosas distintas, a hacer cosas que no te habías atrevido a hacer, también podría ser que, dejas atrás compañeros, o empresas, o instituciones con las que trabajabas, que ya no te sirven, sino que, tú sales como, en caballo blanco, por decirlo así, también, el consejo, la conclusión, es el caballero de bastos, que también es de fuego, que te invita, a tomar un nuevo rumbo, a despeinarte, a recuperar el entusiasmo, a enamorar a tus clientes, podrían ser, o a presentarte, de una forma mucho más segura, o con nuevas estrategias alternativas, para ti, mi querido Leo, en sí son cartas, bastante positivas, diría yo, para los amigos Leo, durante este mes de noviembre, post-eclipses. Amigos Leo, hay una, había una banda, aquí en Chile, que se llamaba Estéreo 3, y tenían una canción, que se llamaba, atrévete a aceptarlo, atrévete a aceptar, que eres único Leo, y tienes que mostrarte, eso es lo fundamental, que te pide, la energía del eclipse, entierra tu viejo, y antiguo ser, y que renazca este nuevo Leo, así como, una recomendación, créete el cuento, pero brilla, para que tu brillo, ilumine a los demás, esa es la recomendación, vamos con Virgo, Virgo, vamos a ver, a Virgo le toca la casa 9, y en la casa 9, vemos el extranjero, los estudios superiores, la filosofía de vida, la espiritualidad, también muchas veces, es la aventura, porque esta es la casa de Sagitario, entonces Sagitario, es un signo muy optimista, muy dado a, eh, compartirse, también, muchos son personas espirituales, o que tienen, mucha fe, o dogmas, por decirlo así, entonces, eso te está reestructurando, ¿qué te está reestructurando? Probablemente, Virgo, te están diciendo, que llegó el momento, de, estudiar algo nuevo, puede ser, dejar atrás, viejas convicciones, o la idea de la espiritualidad, para algunos, podría estar se transformando, en ese aspecto, también los aspectos, que tienen que ver, con el extranjero, con personas del extranjero, tú como extranjero, en un lugar, etcétera, y el tema habla, el 10 de copas, que ya nos había salido antes, el 10 de copas, es la familia, es la felicidad, ciclos nuevos, entonces, ¿qué es lo que dejas atrás? Estás dejando, quizás, las cosas que, no aprendiste, o que te tocó aprender, a la, a la dura, o a lo duro, entonces, empiezas a procesar, eso, la felicidad, para algunos, podría ser, los virgos, que están evaluando, muy, internamente, muy, en la intimidad, ¿cuál es mi rol, en la felicidad? Estoy siendo feliz, he sido feliz o no, entonces, ahí donde se conecta, realmente, la madurez espiritual, en ti, porque, dejas de buscar, hacia afuera, también puede ser, que vas a dejar, viejos aspectos, o terminas, para algunos, podrían estar terminando, de estudiar, algo, podrían estar, terminando, de procesar, no necesariamente, son cosas físicas, sino que pueden ser, procesos internos, el reto, o lo nuevo, que viene, a raíz de eso, también ya había salido, es la reina de copas, nuestra reina de copas, habla de las emociones, y los sentimientos, puede ser, amate más, madura más, deja de depender, de los demás, o de la familia, o acércate a la familia, podría ser el otro aspecto, interioriza quien eres, la espiritualidad, también se vive, a través del servicio, que es la herramienta, que tú tienes, casi que de por vida, entonces es momento, de utilizarla conscientemente, ya la utilizas, entonces, con la reina de copas, es, lo emocional, lo, lo íntimo, el amor propio, el amor propio, lo bueno, para este mes, es, el caballero de oros, que también eres tú, son procesos, son ayudas, pueden ser, proyectos, que empiezan a caminar, que no habían caminado antes, puede ser, para algunos, estudiar algo, aprender algo, un idioma, es, finalmente, tener una seguridad, y no la inestabilidad, que podría representar, la reina de copas, el tema de noviembre, también ya había salido de la justicia, para ti es, papeles, es tus relaciones, tu relación con, tu espiritualidad, cómo te llevas a través de los demás, con respecto a lo que piensas, a tu dogma, soy muy abierto o no, juzgo o no, pueden ser papeles, también pueden ser firmas, con respecto a, empresas extranjeras, o la universidad, voy a estudiar un curso, voy a ayudar a alguien, etcétera, voy a firmar cosas nuevas, y, veamos, la conclusión, con el siete de espadas, que también ya le había salido a Leo, siete de espadas, es que te atrevas, Virgo, a ser distinto, que te atrevas, a, dejar atrás, los momentos, de los cuales has aprendido mucho, que te han dado esa conciencia, en la casa nueve, como para, poder, enfrentar, tu verdadera espiritualidad, tus cimientos, y tener una perspectiva, mucho más amplia, de, de, la espiritualidad, a través, de un camino, que puede ser para unos, un poco solitario, pero también es un camino arriesgado, que te podría, traer buenas consecuencias, también te está diciendo que, que aunque te vas a atrever, también tengas cuidado, en el proceso de con quien, compartes tus cosas, tu alegría, o tu dinero, eso es lo que está diciendo, prioriza, relaciones familiares, Virgo, analízate, sana, sana relaciones familiares, eso es lo fundamental, qué excelente consejo, qué bonitas las cartas, que tiene el querido Rupert, ahora vamos con, el signo de la hermosura, el signo de la estabilidad, Libra, el signo de la estabilidad, Libra, le cae la casa ocho, que es la casa de Scorpio, es lo que estamos viendo ahorita, esa energía de Scorpio, es principios, finales, dónde están los apegos, también pueden ser situaciones, de tipo sexual, puede ser herencias, el dinero de otros, cómo tengo mi dinero, también podría ser eso, en sí es un cambio, lo que traen nuestros amigos Libra, lo que dejas atrás, es la inestabilidad, con este dos de oros, puede ser, no arrancar en algo, sentirte inestable, es no poder hacer tangible, un cambio, poder lograrlo, sentirte solo, que estás lidiando con cosas, ese es el tema, lo que dejas atrás, con Pisces, fíjate que yo le saqué esta carta, no sé por qué, pero con Pisces, junto a Pisces, vas a tener, lo que dejas atrás, pueden ser situaciones, que te estaban estancando, pueden ser cosas, con Pisces, estamos hablando de sustancias, miedos internos, pueden ser enemigos ocultos, también, es como, todo aquello que se enreda, cierto, que siento que esa combinación, de las dos cartas, del dos de oros, y el colgado, nos habla de enredos, del pasado, que para Libra, te deja la posibilidad, con el reto nuevo, o los desafíos, es el cinco de oros, es poder, después de ese dos de oros, es, por un lado, avanzar solo, obtener ayuda de alguien, obtener ayuda de alguien, puede ser, sentirte mucho más, estable, dentro de esa soledad, para algunos, puede ser algo económico, puede ser algo, donde has estado sintiendo, que tus emociones, y sentimientos, han estado un poco estériles, o, como esta carta, en el frío invierno, pero atrás hay una iglesia, recuerda, en donde pudieron haber entrado, y a lo mejor no entraron, eso es lo que dice, esta carta usualmente, lo bueno, para el mes de noviembre, es el siete de oros, es sembrar nuevas semillas, es recuperar la inversión en algo, como, la casa ocho, puede ser cualquier cosa, que tenga que ver con esos aspectos, que mencionamos antes, principios, finales, puede ser el dinero de otros, quizás algunos, habían estado teniendo, pérdidas monetarias, o había sentido, que no habían estado, ganando suficiente dinero, en lo que hacen, quizás, esto es lo que empieza, empiezas a, a caminar y avanzar, a invertir en cosas nuevas, eso es lo bueno, y el tema de noviembre, es con el haz de espadas, es claridad, es victoria, para algunos son proyectos nuevos, para algunos podría ser también, cortar con viejos lazos, eso te trae noviembre, con esa espada de la verdad, también puede ser aspectos legales, o papeles, el consejo para ti, con el haz de oros, que también es una carta, de haz, de inicios, como el haz de espadas, tienes el haz de oro, que es una carta de confianza, recupérate, sana, es, aprovecha las oportunidades, que pueden ser económicas, puede ser que, hay posibilidades, de adquirir dinero, o apoyo, en algo donde te sentías atado, solo, y llegó el momento, entonces, durante estos meses, que vienen, como para empezar a construir, y tener fe y confianza, de que vas a poder lograrlo, eso es, bastante positivo, para Libra, maravilloso, queridísimo Rupert, me acaban de avisar, que, el tiempo se nos está cortando, así que, y es posible, dar un consejo por signo, vamos a Scorpio, porque nos quedan, todos los demás, ahora viene Scorpio, ¿cuánto, nos quedan 15 minutos? Eh, aproximadamente, pero va bueno, si, 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 Scorpio, mira Scorpio, lo que estuviste pasando, a ti tocó, tocó la casa 7, entonces, son las relaciones con los demás, las relaciones familiares, judiciales, laborales, papeles, entonces, dejas atrás, situaciones, con la reina de espadas, que habían estado, sin resolverse, pueden ser asuntos legales, puede ser no haber obtenido un contrato, puede ser, divorciarme, puede ser aclarar cosas, el reto nuevo es, con el emperador, obtener la seguridad que tienes, ya de por sí, un trabajo nuevo, podría ser, empezar a trabajar en una institución nueva, o sentirte mucho más seguro, lo bueno del, de lo que te trae el eclipse, también, con el rey de, con el rey de, 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 de oros, perdón, es esa estabilidad, que representa el emperador, se, viene a través de ayuda, de dinero, de proyectos nuevos, para ti, recuerda que estamos viendo las, las sociedades, las relaciones con los demás, cómo te presentas tú, el consejo que te dan, o el tema de noviembre, perdón, es que algunos iban a estar súper preocupados, con el nueve de espadas, te está diciendo que, vas a, tener que, resolver psíquicamente, esas energías, para que no te, no te ahoguen, también te está diciendo, conclusión, con el cuatro de copas, es que, si estás desanimado, mi querido escorpio, anímate, vas a poder, alcanzar lo que quieras, con ese rey de, oros, vas a poder empoderarte, vas a poder obtener esa seguridad, posiblemente, de algo legal, que estás teniendo, de tus relaciones, cómo estás tú, cómo te ves ante las relaciones, entonces, el consejo es, con el cuatro de copas, acepta las oportunidades, que te da la vida, y ya no te centres en el pasado, eso es, maravilloso, maravilloso, vamos con Sagitario, Sagitario, el tema, te toca la casa seis, o sea, que estamos hablando de la salud, tu rutina diaria, es el trabajo, con el ocho de bastos, que es lo que dejas atrás, todas las cosas, que no se habían estado moviendo, todas aquellas cosas, que posiblemente, estaban, Sagitario, estancadas, podría ser, cosas del extranjero, viajes, la comunicación, te pudiste haber sentido, que no te comunicaban bien, o que las cosas, estaban estancadas, entonces, el nuevo desafío, es con el ocho de bastos, retoma esta energía, toma uno de esos ocho bastos, y hazlo, para construir algo nuevo, puede ser un trabajo, porque lo vimos, salud o trabajo, entonces, puede ser un trabajo nuevo, alguien quizás no se sentía bien el trabajo, llega un trabajo nuevo, alguien quizás, estaba mal de salud, entonces, se renueva, con el, lo bueno que te trae, es la sota de oros, puede ser nuevos cuidados, nuevos trabajos, nuevas rutinas de vida, cuídate mejor, el tema para noviembre, con la suma sacerdotisa, es, utiliza tu intuición, si hay cosas que crees que no están apropiadas para ti, con respecto a la salud o el trabajo, utiliza tu intuición para tomar decisiones, para presentarte de forma inteligente, para invocar también al universo, para que te ayude con las, ley del universo, y que todas las cosas caigan, por su propio peso, la conclusión, el tema es, con el dos de espadas, es que te sientes a evaluar las cosas, que no las evadas, que te tomes el tiempo, para ordenar tu mente con el corazón, que saques una media, y la balancees, por cierto, esa carta viene de la suma sacerdotisa, entonces, hay mucha intuición, con respecto a, los nuevos comienzos, de, de lo que ya tienes en manos, eso es lo que te está diciendo Sagitario, tanto salud, como trabajo. importantísimos consejos, que nos da nuestro querido Rupert, vamos con Capricornio, Capricornio, te toca la casa cinco, estamos hablando de, creativos, trabajos creativos, la creatividad, la concepción del amor, los hijos, cómo me divierto, es una energía de Leo, entonces, la reina de bastos, que dejas atrás, para Capricornio, puede ser la forma, en que había estado trabajando, pueden ser clientes, o cómo me presento ante el trabajo, también las frustraciones, de, todo lo que genera un trabajo, o una energía, o una vitalidad, o una persona, del signo de fuego, el desafío, eres tú mismo, sales en tu propia lectura, con el diablo, que aquí se llama, el, señor, oscuro, es que tú eres, tu propio desafío, de ahora en adelante, mi querido Capricornio, tanto en tus miedos, tanto en tu trabajo, en tu pareja, o sea, de que, tienes que evaluar, cómo te presentas, o cuáles son esos, esas situaciones oscuras, que no te gustan de ti, o cómo actúas, o las personas que atraes, lo bueno, es que, este eclipse, te va a traer, mucha proyección, buena proyección, el seis de bastos, es que, si tomas buenas elecciones, vas a poder conseguirlas, vas a poder avanzar, vas a poder superar las cosas, que te tienen ahorita, posiblemente frustrado, con respecto al trabajo, la creatividad, o los hijos incluso, eso puede ser los hijos, también, el tema de noviembre, muy bueno, es una carta sagitariana, que es la templanza, aquí se llama, el alquimista, está hablando que el tema, es para negociar, para tener buenas negociaciones, para balancear tu vida, para hacer buenos tratos, el consejo al final, es con el siete de bastos, es que no se te pase la mano, con respecto a, tus luchas, que lo hagas, a la medida de lo que puedas, que te haga valer, pero también, que no se te pase la mano, eso es lo que están diciendo, que luche por lo que quieres, eso es lo que está diciendo, si quieres llegar a este seis de bastos, entonces tienes que luchar, por lo que quieres, y no dormirte en los laureles, o deprimirte, y caer en esta energía, tan tóxica, que a veces tiene Capricornio, asume, afronta, ponte metas y objetivos Capricornio, siempre, maravilloso también, diéximo Rupert, vamos con Acuario, 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 mira, tu tema es, la casa cuatro, o sea, es la intimidad, el hogar, mi familia, mis ancestros, mis emociones, entonces, ¿qué es lo que dejas atrás Acuario? El ocho de oros, puede ser todo lo que has construido, o lo que no se pudo construir en un hogar, lo que se devoronó también en algún momento, o todos esos intentos fallidos que tienes, o las cosas que no has hecho también, es como que empiezan a volverse mucho más sólidas, eso está diciendo, es todo lo trabajado, posiblemente algunos habían estado pasando con esa crisis en el hogar, entonces el nuevo desafío con el tres de oros es, colaborar con las personas de tu hogar, es quizás preocuparte más por el hogar, o reconstruir el hogar, o trabajar en conjunto a tu familia, para otros podría ser moverte de país, unos podrían estar hablando de eso, lo bueno, es que con el diez de oros, vas a obtener acercarte a tu familia, vas a recuperar el valor de algo, puede ser una propiedad, puede ser un familiar, la salud de un familiar, puede ser el dinero en la familia, o una casa, o aspectos totalmente de confianza con los seres amados, lo bueno también, o al menos el tema, que te trae el mes de noviembre, con la rueda de la fortuna, es que se cierran ciclos, o sea, sí o sí, tú estás pasando por un ciclo, en el hogar, y hay que enfrentarlo durante este mes, puede ser que la fortuna, no se sabe si la rueda va a estar arriba, o estar abajo, pero siempre va a haber un cambio, que va a estar afectándote, el consejo es Saturno en Pisces, que es deja el pasado atrás, arregla tus cosas, deja viejos agravios con la familia, resuélvelos, o los que no puedas resolver, simplemente aviéntate hacia el futuro, con incertidumbre de haber hecho el intento, al menos con este ocho de unos, y ten la fuerza y fortaleza para hacerlo. Qué gran consejo para los acuarianos, ahora vamos con los últimos, serán los primeros, los últimos, los pecesillos, pecesillas, pescaditos, pescaditas, Pisces, vamos a ver, nos toca la casa 3, es una casa que le he dicho que me encanta, porque habla de la mente, habla de cómo nos presentamos ante nuestras ideas, cómo está también Mercurio, en cuanto a los negocios, el comercio, nuestros amigos, personas cercanas, ideas que tenemos o proyectos, es la cabeza, sí, entonces, qué es lo que dejas atrás, mira, te sale el rey de bastos, y el 4 de oros, o sea, son inseguridades, Pisces, que tienen que ver posiblemente con el trabajo, los proyectos, dejas atrás, puede ser la seguridad falsa que tenía sobre algo, puede ser también la falta de seguridad, o estabilidad económica a través del trabajo, o tu pasión, entonces, ha habido una prueba para los Pisces que ha sido emocional, definitivamente, se dejan atrás sentimientos, que tuvieron que ver con tu felicidad, porque como es la mente y el comercio y los familiares, es todo eso que está afectando, el nuevo desafío te trae, el loco es muy bueno, porque aquí se llama la iniciada, que es, bueno, toma tus pequeñas cosas que traes ahí en la maletita, pero aventúrate, ve con poco equipaje, ve hacia la aventura, vuelve a ser ingenuo, eso es lo que yo sentí ahora en el sueño, que te conté Carlos, que tuve abajo, era un reseteo, sabes, porque era un paisaje como muy navideño, muy blanco, todo, entonces era como abrir la puerta, y ver que llegaba el camión de la basura, y se llevaba todo, y me acordé de esta semana, se lleva esto, se lleva todo, entonces, el desafío es, tomar riesgos seguros, también es resetear, todo aquello que te impedía la felicidad, el querido Pisces, lo bueno para este mes, con el nueve de oros, me encanta, es una carta de Virgo, es que puedes, y tienes los recursos para obtener dinero, apoyo, seguridad, es alcanzar una cantidad de dinero, es sentirte muy seguro de ti, es sentirte acompañado, incluso en los momentos más difíciles, el tema de noviembre, tiene que ver, muy bonito, porque te sale el haz de copas, y te sale el sumo sacerdote, está hablando de, una renovación de tus sentimientos, del amor, nuevos compromisos, para algunos podría ser una pareja, que se reafirma, una pareja que se casa, pareja que conoces, es también el universo, que te da esa copa del amor, y te dice, mira, este es un nuevo inicio para ti, por parte de Dios, de la fe, de la espiritualidad, del universo, etcétera, para que la tomes, y hagas algo con ella, también es un nuevo aprendizaje, a nivel emocional o espiritual, conclusión, la justicia, me encanta, esto es el karma, mira, obtienes lo que has cosechado, mi querido Pisis, también está diciendo, que balances tus energías, que te lleves bien con las personas, que pagues sus deudas, que tengas todo, en, en, en esa balanza, y así, la vida va a responder hacia ti, como esa balanza, según el karma, que tú hayas, sembrado, eso es lo que vas a cosechar, maravilloso programa, nos hemos, hemos hecho, con nuestro queridísimo amigo, Los Ángeles de Rupert, desde El Salvador, queridísimo Rupert, ¿dónde te puede encontrar la gente? Claro, pueden encontrarme, en mi canal de YouTube, Los Ángeles de Rupert, también, en mi página de Instagram, los, guión bajo, Ángeles de Rupert, y en la fanpage de Facebook, también pueden solicitar, alguna lectura, que ya pronto tendré, las lecturas del 2023, tanto, van a ser lecturas, con las casas astrológicas, o también lecturas de tarot, van a estar en promoción, entonces, espéralas muy pronto, en el correo, virgopes, arroba gmail.com, ahí están todas las direcciones. Maravilloso, y ya nosotros nos tenemos que despedir, pero sin antes recordarles que, si usted no vio este programa, mañana estará en YouTube, y en Spotify, y en el fanpage de Radio Hoy, así que, imperdible toda la información, que hemos adquirido, con nuestro queridísimo, Los Ángeles de Rupert, y con quien les habla, Carlitos Alvedar, muchas gracias por, sintonizar, Radio Hoy, Gótica Magazine, Más que Estilo Somos Tendencia, a través de, www.radiohoy.cl, y también por, Zapping TV Canal 194, nos vemos la próxima semana, hasta pronto.